Estamos con el Dr. Luis Flores, mexicano, y estamos en el CERN, pero aquí nos estaban dando el tour por todas las instalaciones y llegamos a la oficina y nos dijo algo muy interesante. Bueno, básicamente encontramos que le gustan unas formulitas, ahí están, las vimos escritas, pero pues mejor que él nos lo explique. Pero no solo le gustan, son, es su favorita. Una de mis fórmulas favoritas. Exacto, ¿y qué nos puedes decir entonces de la fórmula? Pues muy brevemente es esta, es esta de aquí, en donde resulta que si uno toma los siguientes productos, tomas el producto de 1 menos 1 entre 2 al cuadrado, eso te da, si lo desarrollas es 1 menos 1 cuarto es 3 cuartos, pero eso lo multiplicas por 1 menos 1 entre 3 al cuadrado y continúas haciendo esas multiplicaciones con todos los números primos, no todos los impares, sino todos los números primos. Conforme vas aumentando productos, cuando vas poniendo más términos en esto, el producto completo se aproxima cada vez más al número 6 entre pi cuadrada. Y cuando dos infinitas veces, cuando si realmente pudiéramos hacerlo todo el infinito de términos, te daría exactamente el número 6 entre pi cuadrada. Me fascina esta fórmula porque los números primos no tienen en principio nada que ver con un círculo, y la pi es la constante del círculo. Entonces, ¿dónde está, de qué manera están relacionadas estas dos cosas tan aparentemente de símbolas? Una que tiene que ver con los factores que producen los números, digamos como los átomos de los números enteros, que son los números primos, y por otro lado, la constante del círculo. ¿Cómo es que se casaron esas dos de manera tan clara y tan directa? Es una cosa que me encanta porque pone dos conceptos juntos de manera muy clara y pues que, al menos yo, no entiendo de dónde sale. O más bien a veces vemos todas esas ecuaciones y decimos, ay, no le entiendo, ¿no? O sea, cómo pueden, no puedo decirlo tocar, pero entender un poquito cómo funciona. Porque aquí vemos tres puntitos, muchos nos preguntan, no sabemos qué significan los tres puntitos, y luego decías que entre más factores pongamos se va a parecer más a esta igualdad, pero ¿cómo pueden empezar? Pues una forma simple sería, en vez de tomar todos los términos, que no podemos tomar los infinitos términos, empezar con el primero, y nada más calcular qué número da 1 menos 1 entre 2 al cuadrado. Si hacemos eso, te da un número. Después podemos hacerlo tomando los dos primeros términos. Entonces tomamos este y lo multiplicamos por 1 menos 1 entre 3 al cuadrado. Podemos hacerlo rápido. Igual aquí sería 1 menos 1 cuarto da 3 cuartos, y este sale 1 menos 1 noveno. 45, y luego este de aquí es 1 menos 1 noveno. 1 noveno que está más facilito porque va a salir, ah no, 1 noveno es .11, entonces sería .88, 89, 89, si lo redondemos. .888, ¿no? Con nada más estos dos, esa multiplicación da 0.666, etc. Así, 6 entre pi, entre pi, eso es 6 entre pi cuadrada. Hoy punto 6, bueno, pues igual. 06079. Se tarda algo de tiempo en converger, no es de convergencia muy rápida, pero sí es cierto que eventualmente te da, cuando uno lo hace con muchos, cuando le vas poniendo más y más y más, se acerca cada vez más a este número. Bueno, aquí veo como una ecuación, y luego acá veo... Ah, esta es muy bonita, porque también tiene que ver con números primos, que son así un poquito como mi, no sé, uno de mis temas favoritos. Tu pasión ahorita. Pues, mi pasión sigue siendo la física, pero estos son así como un pasatiempo que me gusta mucho. Es un hobby fuerte. Este, esta ecuación, si le pones los números de 0 a 40... Enteros, o cualquiera. Enteros, enteros. Ah, ya. Entre los de 0 a 40, te dan números primos. ¿Siempre? Sí, 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 hasta el 40. En el 41, ya no te da un número primo, pero creo que te da 41 al cuadrado. Un ejemplo. Si tomas el 0, si le pones 0 aquí, te da 41. Le pones 1, te da 1 menos 1. 41. Otra vez. Si le pones 2... 43. Y así, bueno, si tienes así, son todos números primos. Es una cosa muy extraña. Bueno, eso se me hace muy curioso como para los que van en secundaria y les enseñan primos, que creo que lo enseñan hasta en la prepa, no recuerdo, pero pongas la sustitura y pueden cubrir el tema de evaluar funciones, saber qué número es primo, o sea, muchos temas en un tema que suena más como curiosidad y no ves directamente, dime cuál de los siguientes números es primo. Algo así, ¿no? Todo muy metódico. Entonces, bueno, profesores, ahí tienen una formulita que les puede servir. Y luego abajito tenemos unas súper 22 millones de dígitos. Le estás escaneando su pizarrón. Ah, y luego está este descubrimiento aquí que... No, ya vamos a terminar, nada más que estaban ahí pasando el mitotero, pues para qué también. Está bien. Estas son otras cosas que también tienen que ver con números primos. Este es un número primo, estos se llaman, si mal no recuerdo, se llaman primos de Mercén, que son números primos que tienen la forma, es decir, que están a un número de distancia de una potencia de 2. Entonces, este es, si mal no recuerdo, cuando lo... no hace mucho que encontré que este es el número de Mercén, o sea, el número primo de esta forma más grande que se conoce. Entonces, es 2 a la... este exponente, 74 millones 207 mil 281 menos 1. Este es el número primo que tiene esta forma más grande que se conoce, que tiene 22 millones de dígitos. A ver, aquí, esto sí me gustaría porque estamos en el CER y nos gustaría para entender un poco la dimensión, que de hecho no la entiendo tan número tan grande, cómo compararlo con ese y saber cuál es más grande que cuál. De acuerdo. El universo en el que estamos viviendo resulta que si tomas el tamaño completo del universo y ves cuántas veces en el tamaño completo del universo cabe un electrón, vemos cuántas de esas se necesitarían para hacer el universo completo. O sea, para cubrir todo, todo, todo el universo. ¿Cuántos electrones? En términos lineales, o sea, si podíamos uno, uno, uno después de otro. Y luego el siguiente renglón y ta, 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 ta. Nada más una, nada más la distancia. Ah, bueno, bueno. Nada más la distancia son más o menos 10 a la 43. Ajá. 10 a la 43. Es decir, es un número, un número con 43. Dígitos. Si esto lo ponemos en notación decimal, tiene 22 millones de dígitos. Si ponemos cuántos electrones caben en el universo, necesitamos expresar eso con un número de 43 cifras. Y este número tiene 22 millones de cifras. Entonces es brutalmente grande. Bueno, sirve para unas, para encriptar las cuentas de banco tal vez ese número, u otros más, u otros más. Exactamente, si utilizas ese para encriptar tus cuentas de banco, no tienes ningún problema de... El otro que es muy bonito es este, porque cuando uno empieza a ver en los números primos, empiezas a tratar de buscar patrones en los números primos, hay una cosa muy curiosa que es que te vas hacia arriba, vas buscando números primos conforme vas más arriba en los números enteros, hay menos y menos números primos. Ok. Porque ya hay más números primos con los que puedes formar los números enteros de ahí arriba. Entonces cada vez son, cada vez es una fracción menor la de los números compuestos, porque hay más primos para hacerlos. Pero resulta que sí, parece que siempre te sigues encontrando pares de números primos que están a dos de distancia. Así como 41 y 43. No como los otros 5 y 7. Sí, sí, así nada más de uno. No puede ser el siguiente, porque el siguiente sería par y un número par ya no es primo. Lo más cerca que pueden estar los números primos... Dos impares consecutivos. Exactamente, eso es lo más cerca que pueden estar los números primos. Y eso es que hay una conjetura interesante que es que posiblemente hay un número infinito de esas parejas de números primos que están cercanas, que no es obvio porque conforme más arriba te vas, más números primos tenías para formar los números que tienes ahí. Entonces... Se van a ir alejando siempre, se supone. Eso parecería, pero resulta que te lo sigues encontrando. Y este es, hasta hace algunos meses, el par de números primos más grande que se conocía. Sí, es decir... Ah, el más uno y el menos uno. Más uno y menos uno, sí. O sea, este número, que es par, porque son múltiplos de dos... Pero eso no se puede escribir, ¿no? O sea, literalmente no lo puedes hacer a mano o verlo impreso... A mano es difícil. Sí, pero aunque te imprime una computadora, saldrían hojas y hojas y hojas. Sí, sí, aquí está. Este número tiene 388 mil dígitos. Ah, bueno, está más razonable que el de arriba. Es más pequeño que este otro, pero este... Pero es el par de números primos... Les llaman primos gemelos, o twin primes. Es el par de números primos que están a dos de distancia más grande que se conoce. Doctor Luis Flores, a ver cómo te encontramos, Luis. ¿O tienes una página de ciencia? Con que buscan con Luis Roberto Flores Castillo, con mi nombre, por ahí aparece. En Twitter, ¿no? Lo más fácil es en Facebook y, pues bueno, pueden encontrar mi correo electrónico fácilmente también. Con que pongan mi nombre, sale mi página de la universidad. Y ya de ahí me encuentro. ¿Wins Kong, si sería la universidad? Es la universidad china de Hong Kong. Ah, bueno, anda un poco perdido. Pero no importa, toda esta información la dejaré en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!